Un hermoso homenaje a todas las madres lindas del Perú, América y el mundo Siempre con Tina Faucar, nuestra diosa hermosa del amor La señora bonita, dichosnos aquellos hijos Que quieren en vida a su madre, por eso quierenla, amanla Y nunca la dejen sola Bésame mamá, con tus labios rojos llenos de bondad Bésame mamá, como cuando me besaste la primera vez Bésame mamá, bésame mamá Toca mis cabellos, lléjame de amor Bésame mamá, que entre tu pecho hoy quiero suspirar Bésame mamá Porque para mañana, no haya tiempo para más Tal vez para mañana, sea tarde mamá Madre sin calidad, ternura de amor Madre adorada, reina de mi ser Mamá, eres musa de mis sueños de niña Reina, reina que me diste vida Empuje en mis desdichas Ayudándome a estar una y otra vez Gracias, madre querida Gracias Para ti con todo mi amor Aquila Valverde y Martina Gregorio Mamitas de mi vida Bésame mamá Con tus labios rojos llenos de bondad Bésame mamá Como cuando me besaste la primera vez Bésame mamá Bésame mamá Tocan mis cabellos Tocan mis cabellos, lléjame de amor Bésame mamá Que entre tu pecho hoy quiero suspirar Bésame mamá Porque para mañana, no haya tiempo para más Tal vez para mañana, no haya tiempo para más Madrecita linda, ternura de amor Madre adorada, reina de mi ser ¿Qué cosas yo no haría para estar contigo a ti? Con tus besos y caricias, mamita, soy muy feliz ¿Qué cosas yo no haría para estar contigo a ti? Con tus besos y caricias, mamita, soy muy feliz Y para las mamitas en el cielo Y para las mamitas en el cielo Elenita Salcedo Aliaga Erzilia Campos Ángeles que cuidan nuestras vidas Bailando y gozando Mamita Adolfina Serna Alejandrina Paucar Anatol Espinal Victoria Ríos Rosita Garavito Antonia Díaz Y mi tía querida Antonia Paucar Que baile, que baile Te quiero, mamá